¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y tan lindo. Me voy enamorando, gota a gota me derramo en lo que fundo de tus labios, quédate un poquito más, hasta que pase la tormenta, quédate hasta que las flores, las canelas, primaveras. Y el recibimiento que me han dado aquí desde que llegué ha sido una locura. Ustedes son demasiado hermosos. Porque si luchas y perseveras, los sueños se hacen en realidad. Qué mágico, ¿no? Yo soy Kenny Angel, pero a mí es un placer, un honor y una bendición estar aquí el día de hoy con ustedes. Este primer álbum, este primer disco aquí, Kenny Angel, llamado Inversible. Juntos, ustedes, yo, somos Inversible. ¡Claro ser! ¡Oh, no! Quédate, quédate, quédate conmigo. ¡Hola! ¿Qué zapato? ¡Oh, no! 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 Tú eres todo lo que habla ante el amor, eres todo lo que habla ante el amor, todo por lo que pierdes el control, tú eres todo lo que habla ante el amor. Amén. Gracias Chile por abrirme tu corazón y hacerme sentir como en casa. Jamás olvidaré que tú fuiste la primera plaza de este tour. Los amo. Amén. Gracias Argentina por erizarme la piel, por cantar a todo pulmón conmigo y por recordarme una vez más que todos los sueños se hacen realidad. Gracias Colombia porque me acabo de ir y ya te extraño. Te amo con locura. Que Dios los bendiga. Gracias.